¡Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shushich! Estoy con Pablo y con Kirsa ¡Hola! Y vamos a jugar al nuevo evento, vamos a ver que pone que por aquí dice Duración del evento, por cierto se llama Evento Containment ¿Vale? Tal cual, un poco XD el nombrecito, pero bueno El evento Containment durará 3 semanas, de hecho es Sin contar el evento de Outbreak, el evento que más dura o eso creo Dice, e irá acompañado de la colección Containment Que la veremos en un vídeo más a posteriori Dice, lista de condición de partida, juega una partida de 4 rondas De 5 contra 5, mapa de consulado, infectado de proteanos Que el nombre de proteanos me parece ridículo, pero bueno De hecho en Extraction se llaman Arkeas O Arkeanos, creo que se llama más bien Arkeas, ¿verdad? Vale Dice, los atacantes deben construir los... Perdón, los atacantes deben destruir los nidos Que los proteanos defenderán ¿Qué nombre más feo? La verdad que sí Proteanos, es que es feo Completa los desafíos del evento y gana recompensas O compra los paquetes de colección con créditos R6 en reconocimiento Vale, pues simplemente... Uy, qué bonito se ha puesto esto Uy, mira, me recuerda muchísimo a Utrecht, ¿eh? Está así tan rojiz y tal Qué chulo Sí, mira, 5 vs 5, modo de juego de opción de nidos Los atacantes deben entrar en el consulado, bla, bla, bla Que sí, venga, que son unos organismos super hijos de Putin Así ya, te invitamos Y al lío ¡Ojo! A ver, a ver, a ver Habla más en cita ¡Ojo! Sí, 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 traile, ¿eh? Sí, traile ahora Es verdad Es verdad, a ver Es verdad Tú con la aruna ahí y todo Vamos a ver No spoiler No, no, ya, ya Ah, bueno, primero hay que elegir Uy, mira qué chulo que esto Ah, primero se elige, es verdad Sí, sí, sí Sí, qué guay Yo me pillo la eco que tenía skin Guau ¡Anda ya! Yo me había leído, tío Es que me mola mucho leído Está ahí buscando A ver si encuentro ¡Esa ahí! Vamos, titán ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Cómo se ha puesto a buscar tú la has? ¡Ojo que viene! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo? Ah, pero si tienes que nos enseñar a ti, ¿no? Literalmente Sí, bueno A ver Entre comillas Ah, es que te has de que ser típico, vale ¡Vale! ¡Mua! Sí, me parece rarísimo tú ¿Qué haces mientras los defensores? Hay que romper los dos núcleos pequeños Y luego ir a poner el grande, ¿no? Y luego ir a poner el grande, ¿no? Vale ¡Uy, uy, uy, qué feos son! A ver, a ver, ¿dónde están? Están aquí en vista En vista, tío ¡Hostia! Aquí no, pero mira, el principal El principal está chapado Guay, el núcleo grande ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira este tío ¡Ay, que solo tienen cuchillo! ¿Qué dices? Escúchame, tienen 650 de vida Ahí, hay que meterlos todos los tiros Sí, sí Vale ¿Dónde estoy? Ah, vale, es para allí Eh, quizá tienen 600 ¿Están aquí juntos, eh? Sí No tienen armas, ¿vale? Atacan cuerpo a cuerpo Pero tienen un montón de vida, ¿no? 650, para ser exactos Escúchame Yo creo que nos seguíamos para office, yo creo, ¿eh? Porque está el nido pequeño Que está en office Aquí no vamos a hacer ¡Hostia! Anemiga izquierda, vale No hay fogaliado Porque si no hay que se hubiera abierto el pecho Vale ¡Vamos, vamos! Vale, mucho tiempo, ¿eh? Esto va a ser ultradáctico, también te digo, ¿eh? Trampillas abiertas, ¿eh? Vale Yo voy con la Maru Ojo, hay que ir juntos, ¿eh? Tienen mucha vida y literal aguanta un cargador Ojo, aquí, aquí, conmigo una ¡Buena! Otras uno Vale Muy tocado ese, muy tocado Derecha, ¿vale? Muerto Guay, aguantan, ¿eh? No, sí, sí Hay que ir juntos a este evento, cien por cien ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, menos mal, tú! Eso es Gracias, gracias Vale Hay un nido pequeño en office y el otro en escritorio, en ejecutiva Vale, vamos para acá, a ver si podemos abrir estos Hay alguien aquí, hay alguien aquí, ¿eh? El grande no lo puedes abrir, no puedes hacer nada ¿A este no se puede? Sí, a mí me lo ponen como objetivo, ¿no? No, 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 no No puedes, no puedes hacerlo, no puedes hacer nada, ¿eh? No, a este no Hola, me puedo esconder aquí como una ropa, ¿eh? Pues sí, la verdad, qué guapo, tío Vamos para arriba Sabemos una cosilla que igual no me... esto Hostia, mirad los alambres, esto es guapo, bien negro, tío Sí, pueden poner alambres, además Hay un nido pequeño, ahí está Ojo porque la has tiene uno, escondido Bueno, mal A ver, ¿cómo se hace? Lo rompe con balas, con balas, con balas y con cuchillo Dura muy poco Sí Disparale Vale Perfecto Y el otro está en office Que irá por los objetivos, no mates el fuego Sí, 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 sí Es lo que quiero hacer, pero igual me mata seguramente antes El otro está en office, vete a office Ah Eh, eh, uno aquí Ah, está con él, está con él Ah, está con él Se iba a ir a office, pero... Sí, 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 es que no me fío, tío Se me ha obligado, ¿eh? Yo cuando vi el evento dije Guau, los defensores lo van a tener súper fácil, tío Porque tienen mucha vida Ya A ver Ha nos tocado sobre defender Yo creo que menos hago, ¿eh? Sí, a ver Si van juntos como nosotros Lo tenemos complicado Sí, Gallek Sí, sí, va para vídeo De hecho, en los tres canales Eh, tienen todos... Vale, son todos velocidades de tres Eso es perfecto, tío Sí, sí Y nos vamos al grande Y nos quedamos los tres en el grande Y lo cubrimos ahí Porque van a entrar por principal Lo más seguro De hecho, vamos a romper todas las trampillas Y me voy a meter a saltar por la de principal O sea, de abajo a arriba Porque esa no... En este caso no han hecho esa estrategia Tú, pero de verdad está muy guapa Eso es que... Escuchadme una cosa En ataque full LMG Ahora cuando hagamos el directo, ¿eh? Sí, es cierto Puerto, muy cierto, ¿vale? Vamos a estar en directo En el momento que estéis viendo todo esto Estaremos en directo en todos los canales, ¿vale? Tanto de Pablo, Kirsa, como el mío, ¿vale? Estaremos todos en directo En Twitch, Kirsa y yo Kirsa Muleit y Caramelo Ninja Y luego, Pablotas, Rengo y su chicha español, ¿vale? En YouTube, pero último Ahí lo tenemos ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está el grande, tío! Hola mucho Tenemos como lo de Oris Sí, la verdad Vamos juntos y nos los bajamos a los cinco Vamos juntos Qué difícil, coño Vamos a quedarnos aquí en principal Eh, ¿podéis romper esta? Eh, sí Tenemos habilidad de Oris, ¿vale? Porque no lo sabéis Aquí va, aquí va, aquí va Sí, sí, sí Nos va por abajo, Kirsa, vente Ya viene ahí, ¿eh? Sí, sí, vente, vente Vente, vente ¿A qué vas a subir? Hombre No vale, pues sí, pues espérate, Kirsa Hostia, pero es que esto es un juego de nieve Subimos, sigo El cazador El cazador Vale, cuando tú me digas le subimos, ¿eh? ¡Ay! ¡Está entrando! Ahora me está la vida Hostia, me está esperando el perro, tío Hija de perra, tío ¿Cómo pueden ser así? Nos están esperando Yo sabía que no era buena idea, tío A ver, es buena idea, pero ¿sabéis cuál es la idea? De que uno le haga baiteo por delante, tío ¿Sabes? Ya, también, sí Que los entretengan Claro Igualmente, bueno Es buena, igualmente No pasa nada Ya, lo mejor de todo es ir los tres juntos, yo creo Sí, sí, sí Es que no nos va a... Eso es cierto Muy cierto, sí, sí, sí Oh, mira, han puesto Mírate, mírate Wow, mira, es caro El MD Yo no solo yo, tío No pasa nada, pasa nada Quisiana, me estás campeando que haré un puto zombie monstruo a tope Tú corre, tienes mucha vida Pega, pega Las balas quitan más de los atacantes Ay, pensaba que yo podía acercarme Pero ¿por qué no me dejas jugar a mi manera, coño? Yo estaba ahí, escondidita Y digo, cuando vengas a romper eso La cuchella por la espalda Bueno, pues dilo Es que no me dejas, no me dejas meterme en mi neto de zombie, tío Yo pensaba que se iba a quedar campeón en una esquina Digo, ya está No, calla Bueno Calle y déjame Yo me pillo a Maru con la LMG esta Yo me pillo a esta Sí, 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 sí De hecho, me voy a poner la mira holográfica, eh En vez de... No hay skin que valga Eso que den por culo Es que en el directo vas a estar full LMG, eh Es que te come mucho A ver, opiniones así de primeras Eh... Está muy chulo Es divertido De hecho, la primera partida La primera ronda de atacante que hemos hecho Yo estaba cagado, la verdad Por tal cual, eh O sea, y encima El color de los enemigos Son literalmente el mismo color del mapa Y no sé, una puta mierda Sí, literal Ya, tío Eres súper sneaky Sí, sí, por eso, por eso Ah, muy guay Vale, igualmente Primera estrategia No ha salido bien del todo, la verdad Mejorable Vale, escúchalo Que queréis ir por principal otra vez O directamente vamos a un núcleo de estos pequeños Si lo rompemos más rápido Vamos si quieres todos por... Por... Eh... Pisa arriba O sea, por oficina arriba Lo que molaría sería hacerlo como si esto fuera de verdad ¿Sabes? Como si tú Te fuese a morir en serio Sí, la verdad que sí Pues te escuchas No vamos para office de hoja Que yo tengo a Maru, tú Vale Vale, vale Vale, pero... Que estamos entrando a un edificio con zombies No te tiras, aguanta, aguanta No te tiras, vale Aguanta, aguanta Sí, sí, tranqui, tranqui Tú poned un gusos a la pelear y yo entro Sí, de hecho Vas a meter tú por la izquierda, Pablo Pero espérate a que me ponga yo primero la plancha, ¿vale? Vale, a tu izquierda Vale, dale, donde quiera Ya Vamos Vale Ok, rompemos núcleo rápido Me rompe, rompe Es verdad que pueden cambiar de sitio el núcleo No sabía eso No lo tenía en cuenta, no Vale, como ves Espere uno en la esquina Voy a morir tres veces Espiral, espiral, tengo uno Vamos juntos, vamos juntos Vale Uno contigo Me habías dicho que no había fuego amigo, ¿verdad? No, no hay No, no hay fuego amigo Vale, perfecto Espiral tiene que caer aquí, ¿eh? Sí, ojo, ojo Cubro trasera, igualmente Guau, está muy guapo, ¿eh? Vale Bajó por espiral Sí Uno ahí, conmigo, conmigo Buenísima Cogida atrás Vale, igual está arriba el objetivo ¿Vas a limpiar primero arriba? Sí, vamos a limpiarlo, vale, vale Vale, vale Aunque no lo creo porque Tú sabes cómo es Dos bombas y dos bombas Es como las bombas No lo sé, ¿eh? Pero tiene que haber dos Bajo el tiempo en amarilla Vale, aquí, aquí Vale, uno muerto, buena Vale Voy a amarillas Eh, viene Uy, lo Ah, estaba escondido abajo Guau Qué buena Estaba escondido abajo la mesa, tú Quedan tres, ¿eh? ¿Qué? ¡Hostia! Uy, a menos mal, tú Hostia, va a fallar el cuchillo Ya, tío Es que es de Nicky Piggy esto, tío Vale, el otro va a estar en visa, el pequeño Sí Vale, pues vamos para allá ¿Vas a romper trampilla, puedes, o...? Vale, vale Nada, nada Vamos para abajo, a ver el tiri Cuidado He escuchado algo Sí, 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 atrás Ya ¿Se puede romper ese? No No se puede Vale, muy tocado Hostia, me ha matado Está nada Está muerto ¿Verdad? El último, el grande Creo que parece que... Ay, me hubiera gustado ahí el objetivo, ¿eh? Es que... Sí, tío Es que casi nunca los atacantes van a poder conseguir el gordo, ¿sabes? Ya Lo van a poder Bueno, yo creo que es como los normales A lo mejor tiene un poco más de vida Es que no lo sé De verdad, no lo sé Eh, yo creo que es como los normales Pero primero hay que hacerse los dos primero O sea, los dos Porque si no es invulnerable Vale Vamos a hacer esa estrategia si queréis, ¿vale? La de nos quedamos... Ah, mira, si se pueden elegir aquí los objetivos Mira Claro, es que está guay Porque te quedas así Total Alguna esquina Sí, sí, sí En algún escondite guay Como zombies tenemos la misma velocidad todos Como es lógico Sí Pero aparte tenemos más velocidad estándar, ¿vale? Sí Corremos mucho más Es decir, se supone que somos velocidad de 3 Pero somos un pelín más Todos corremos igual En plan, en defensa corremos todos mucho Todos tenemos la habilidad de Oryx Y todos tenemos la habilidad de Aruni, ¿vale? Ese cuchillo así de primeras ¿Qué ha pasado? No, se ha ido uno Muchas gracias, compañero Gracias, compañero No, dice por aquí un comentario Bastante bonitico Vamos a hacer si crees lo de principal O sea, quedaros vosotros en las trampillas ¿Vale? Y yo les hago el video No lo veo buena idea, eh, Melo Pero... Créeme, créeme Que sí, que sí Voy a romperos Voy a romper las trampillas que pueda Ah, claro Porque aquí no puedo Vale Vale Que no, que no Vale Rota Vale, voy a hacer Lleveteos de aquí ¿Vale? Tiro los dos de allí Tiro los de allí A trampilla, ¿vale? Ahí Allí, Pablo, ¿vale? La otra otra Ya vienen para acá, ¿vale? Les hago yo veteo Dime cuándo salto Vale, van a entrar por otro lado Vale, ha entrado uno para aquí A ver si me puedo cargar Espérate, tengo aquí un perro Voy contigo Voy contigo Vale, uno aquí, uno aquí Salta, salta Ay, pero se quedan fuera Están escondidos Están escondidos Tengo una venta de vida, eh Tengo una aquí conmigo Kirsa, salta, salta Kirsa, salta Lado derecho, ¿vale? De la venta No, no Sal a la pared Me he caído, me he caído Voy, eh No, está corriendo Vale No, no tengo una venta de vida Espera, espera, aguanta, aguanta Ahora, los tres, los tres Da igual, los tres Vamos a hacer los tres ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uey! ¡A por él! ¡Esa! ¡Mis titanes! ¿Uno piano? ¿No tenemos? ¿No tenemos? Piano uno Piano uno Piano, 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 piano Vale Vale, voy Voy rápido Vale ¿La tienes tú? ¡Lo tienes! ¡Ah, estoy los dos! Son piano Son dos, son dos, son dos Los últimos dos en piano, ¿vale? Se han quedado en piano, tío Vale, dale, Crisa, dale, dale Dale Ahora, ahora, ataca, ataca ¡Aquí vos, amigo! ¡No! ¡Ay, la tiene! ¡La tiene! ¡Oh! ¡Ente igualmente ¡Qué difícil, tío! A ver Me ha pasado lo mismo, tío Me han reventado entero Nos estaban campeando Sabiendo donde estábamos No, sabiendo donde estábamos No, literalmente A ver, te metí una cosa Aquí es porque nosotros Hemos jugado muy agresivos Pero contra estos tíos, ¿sabes? No hace falta que fueramos Y que aparte que Lo estamos jugando de risa Claro, claro, obvio, obvio Y literal que no entran Temos 650 de vida cada uno, ¿eh? Es una locura ¡Uff! Tía, está muy guapo, ¿eh? A mí Como hemos salido los tres, ¿eh? ¡Hostia! Claro, digo Yo sé que voy a morir O sea, porque es así Digo, pero te digo Mientras que lo matéis, tío Y además creo que es la unión El de estar todos juntos y tal Si no... ¡Uff! Es que hay que ir junto Como atacante y como defensor Porque es que te bajan rápido Los apagantes Sí, sí, sí Tienen más daño Con cada arma Y demás Es una locura A mí lo que me ha pasado Que se me iban a matar una vez, ¿eh? Con cuchillos Joder ¿Y el cuchillo? ¿Cuánto quita el cuchillo? Creo que me dijeron que quitaba O 10 o 100, no lo sé Ah, nosotros Como tal, no lo sé No, no, no Nosotros quitamos muchísimo Pero yo digo ellos como atacantes Que te maten al cuchillo Pues eso Nosotros como atacantes, vaya Claro No lo sé, la verdad Iba decir Ah, sí, por cierto Que en esta me he metido yo Por piano Porque se estaba pegando La Maru contra la tope Con el compañero Y he ido yo a por él Y me ha reventado literalmente El fuce que estaba en la ventana Colgado, tío El perro Vale, escucha Yo puedo ir directamente Para el escritorio, ¿eh? Por Amarilla Lo que pasa es que voy solo, ¿no? Oh, mira Ha respondido conmigo Podemos ir directamente para Para la LDA Ah, vale, vale Ponen los objetivos Aguanta porque va a haber gente campeando ¿Sabes? Vale, vale, vale Pero te pone un límite, ¿verdad? Es decir, de estar fuera como defensor, ¿verdad? Tipo caja terrorista Sí, 10 segundos Si no mueres Vale, espérate Este es tu paro a la derecha, ¿vale? Si quieres con la mierda esa No, no, no Estoy muerto Menos mal Buena, buena, buena Rómpele este ya Rómpele Eso es Bueno El otro está en office Me recargo un segundillo Claro, es que tenía que haber entrado yo contigo Pero no podía El último está en office, ya hemos dicho, ¿verdad? Sí, en office, sí Rómpele Rómpele Espérate ¿Tenemos habilidades como tal? Sí Eh, como atacante, ¿no? Bueno, sí Sí, sí Como atacante Pues... Bueno, como tal, está bien Han petado ¡Hola! Joder, perra, tío Muerto Buenísimo, Alitzku Yo es que porque ahora el final de la partida es lo mejor A ver A ver Está súper chulo, tío El final de la partida A ver Está guapo ¡Hola! Qué pasada, ¿no? Buenísimo Buenísimo Sí Oh Y ahora Cruce brazos Qué guapo Qué guapo, en verdad Está guapísimo, tío Bueno, gente Ya sabéis Dejen un like en todos los videitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto Todos en directo ya ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!